Nos vamos a descansar de una manera muy felices los colombianos, después de esa victoria 1 por 0 ante Paraguay, redondeamos la doble fecha eliminatoria de la mejor manera, dos victorias y se nos dieron otros resultados importantes, no sumó tres puntos más Venezuela, se quedó estancado con Perú que le robó puntos en condición de visitante, ganó Uruguay que va muy bien en la eliminatoria, ganó Argentina, le ganó Brasil y nos lo dejó más lejos, Perú perdió Chile, Ecuador también ganó este partido y por ende también se despegaron esos tres puestos que van a ser los equipos que no van a ir a este Mundial de Norteamérica 2026. ¿Qué decir de este partido de Colombia? Bueno, que uno más uno no es dos en el fútbol, por el hecho de haberle ganado a Brasil, se sabía que no era fácil ir a Paraguay y ganar, fue complicado, Paraguay venía con muchas dificultades, venía siendo un equipo irregular y que necesitaba la victoria, y es más, muchos periodistas de allá de Paraguay lo veían como una necesidad muy grande y como prácticamente si no le ganaban a Colombia tenía que ver la próxima, el próximo Copa del Mundo por televisión, algo que les viene pasando desde Sudáfrica 2010. Y bueno, Colombia fue muy inteligente, atacó bien y bueno, llega el gol de Borré de penal, un muy buen cobro de este jugador que bueno, en la vez pasada contra Ecuador, James, le quiso dar la confianza a Luis Díaz, pero la verdad es que un eximio cobrador de penal ese es Borré y la verdad que estuvo muy bien. De las modificaciones, de los cambios con respecto al partido contra Brasil, bueno, se sabía que no se podía contar con Davinson Sánchez suspendido y la lesión de Iber Machado obligó a que ingresara Borja, el jugador del Sporting Braga, que hizo un muy buen partido, la verdad que en ese puesto de laterales estamos muy bien, titular Machado y de recambio Borja, dos jugadores que vienen andando muy bien en el fútbol europeo, jugando Champions y demás. Y en la parte de centrales, pues muchas dudas porque el apuntado iba a ser Carlos Cuesta para ser titular por todo el mundo, eso fue lo que creíamos, pero al final fue Jerry Mina, que si bien no hizo un gran partido, por lo menos no cometió tantos errores que hubieran costado goles contrarios. Mina obviamente se le nota la falta de fútbol, es un jugador que lleva un minuto de competencia con la Fiorentina, que si bien ha venido de lesiones, en la última fecha eliminatoria se fue lesionado, entonces también ahí hay que mirar las cosas con pinzas y bueno, la verdad que Mina me parece que es un jugador que lleva más de salida, pero bueno, en fin, no lo hizo tan mal y lo importante fue que logró sumar. Lerma ingresó por Mateus Uribe en este partido, el hombre del Crystal Palace, ahí va, cogiendo la idea, pero definitivamente el mejor volante 5 que tenemos es Kevin Castaño, qué nivel del exjugador de Águilas y ahora jugador de Cruz Azul, qué jugador tan completo, un jugador genial, la verdad que un cerebro en el campo y el regreso de John Arias nos dio muchas variantes para atacar y no solamente recaer el juego en James y en Luis Díaz, sino también por el lado de Arias. Muy bueno lo de este jugador, que seguramente para la próxima fecha eliminatoria, por ahí 9 meses, estará ya jugando en Europa, porque tiene un futuro brillante este jugador, la verdad que es impresionante lo de Arias. El técnico, bueno, dio trámite al partido, Paraguay desesperado, hicieron un montón de cambios, Colombia empezó a hacer cambios ya promediando los 70 minutos de juego y bueno, entró Carrascal, entró John Córdoba, que la verdad lo hizo bien y fue entrando también Mateus, si no estoy mal, bueno, se me olvida el otro jugador que ingresó, lo bueno fue darle trámite al partido, pero lo malo fue que muchos entros y nos dejamos recostar de Paraguay por momentos, entró el cuarentón José Tacuara Cardoso y nos puso en aprietos, el técnico Garnero lo conoce muy bien de Olimpia, perdón, de Libertad, lo conoce a la perfección este jugador, lo dirigió hace pocos meses en el equipo Gumarelo y le tiene toda la confianza y entró a eso, a rematar el partido y a ponernos en problemas en Colombia, la verdad que la defensa respondió bien, Camilo Vargas definitivamente es un arquerazo, respondió de la mejor manera y bueno, contentos, tercer lugar en la tabla, 12 puntos y yo creo que ya conseguimos el 50% del tiquete al mundial, ¿qué sigue? Copa América, seguirán amistosos, seguirá el profesor Lorenzo trabajando, buscando qué otros jugadores podemos ir acercando a la selección, sobre todo en la parte defensiva y en el ataque, si bien Borré está haciendo goles, Luis Díaz también, hay que dar más alternativas en ataque, me hubiera gustado ver al Cucho Hernández jugar, la verdad, no tuvo tantos minutos como si hubiera querido, el hombre del goleador de la MLS y bueno, hay jugadores de la MLS convocados, ¿por qué no ver a este jugador actuando? Campas jugó unos minutos, la verdad lo hizo muy bien, en general Colombia ilusiona, ilusiona en hacer una muy buena participación en Copa América, que ya conocimos que empieza en Atlanta, esta edición que va a ser a mitad de año del 2024 y terminará en Miami, ojalá podamos coronar este largo invicto que seguimos teniendo con el profesor Lorenzo y consolidar una segunda Copa América, ¿por qué no? Hay que soñar, hay un buen equipo, se nota que es un grupo muy unido, que es un grupo sano, que le creen al técnico, que hay una idea de juego, que hay que seguirla trabajando y que seguramente van a dar buenos resultados, yo la verdad estoy cada vez más seguro que Colombia va a ir al mundial y hacer un buen papel, ojalá podamos avanzar esos cuartos de final que hemos estado cerquita, pero bueno, algún momento se dará para repetir eso de Brasil 2014 que fue nuestra mejor participación, pero bueno, seguiremos, seguiremos alentando a la tricolor y una notica al margen, complicador así, dos derrotas consecutivas, el gran perdedor en esta fecha de eliminatoria, se van muy preocupados, siguen en puestos de clasificación, ahí rayando el repechaje, sexto lugar, hombre, porque el técnico se los prestaron, Diniz tiene que volver a Fluminense, tienen que buscar un técnico en propiedad y no creo que Ancelotti sea la solución, pero bueno, esos serán otros trasnochos que nosotros no vamos a atender, gracias a todos por verme, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, en instagram como arroba soy juancho serrano, en twitter, bueno ahora que se llama x y tiktok como arroba juancho serrano rayalpiso y por supuesto este canal, el canal de ustedes, el canal de juancho serrano, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.